Concéntrate. ¿Quién es este pendejo? Soy Hugo Sánchez, el nuevo asistente personal de Chava. ¡Hugo Sánchez! Dígame, señor. Tómame una foto colgando mi foto. Sale muy bien. Los amigos me gustaría decir algo, ¿no? ¡Mire a tu perrito faldero que cierre la boca! ¿Estás bien, Hugo Sánchez? ¡Feliz cumpleaños, jefe! Aquí en Chinado no importa, güey. Pues a mí, jefe. ¡Hugo Sánchez! Sí, señora. ¿Dónde está Chava? No sé, le he estado mandando Whatsapps, mails y todo, y no me ha contestado nada. Quería preguntarle si han visto al señor Chava Iglesias. Ni han escuchado nada de él. Alguien que haya visto o conocen a Chava Iglesias. No se preocupe, señor. Voy a encontrarlo. ¿Vengo a la fiesta del señor Ricky Lamas? ¿Vengo a arreglar la computadora del señor Ricky Lamas? Con esto te vas a sentir mejor. ¡Hugo Sánchez! ¿Qué haces aquí? Viene para llevarlo de regreso. Yo quiero pedir una disculpa a Hugo Sánchez. ¡Pégame! ¡Pégame! Los cuervos están en peligro de extinción. Y tú nos puedes salvar. ¡Encontré el baño! ¡No, no, no! ¿Todavía estás buscando a Rubi? Ahí no aceptan personas que tengan menos de 65 años. No, no, no. Yo creo que me voy a empezar a mover en Uber. De verdad, la mentira me está consumiendo. ¿Qué yo le tengo que decir por qué? ¡No, Hugo Sánchez! ¡No! ¡Nadie puede saber lo nuestro! Si crees que no he visto cómo se miran, es completamente antinatural. ¿No estás pensando en ponerte tetas y esas cosas? No, señor. No, no. Pero yo respeto. Qué discreción, güey. Pues es que es mi primera vez espiando. Yo no he hecho Hugo Sánchez. El señor Chava me pidió que si podía construir un muro como el señor Trump entre su escritorio y el de Isabel. Y les estaba yendo también hasta que apareció ese Isabel Canto. ¡No! Pinche. Me impide. ¡Señor Omame! Se trata de algo muy importante. Gracias, Susan. No, hombre, de qué un placer servirle. Bueno, Chava. Y también usted.